¡Suscríbete! XD Bueno la historia trata sobre una chica que llega a surfear en una playa, en la cual su madre surfeaba de joven hasta que esta falleció, al principio todo es chido y hermoso. Hasta que la chica decide quedarse un poco más tarde para tomar una última ola, pero se topa con un cadáver de una ballena jorrobada, y por ir a curiosear es atacada por un enorme tiburón blanco como de unos 6 metros de largo. Y aquí es donde un hermoso día en la playa se convierte en la peor pesadilla de su vida. La chica logra escapar con una gran herida en la pierna, y subir a una roca donde queda atrapada con ese enorme tiburón acechándola y asesinando a todo aquel que entre al agua. Pero la verdad este enorme tiburón quiere tragarse a la pobre chica así sea lo último que haga, y lo digo en serio. Porque la ataca como si le tuviera un gran odio. De X la historia es perfecta y no es una jalada como las películas de Sharknado. Esta película se merecía mucho estar en el cine, el paisaje es excelente y sobre todo el gran tiburón blanco, con los ataques que fueron de mucho miedo y suspenso. Le doy una gran felicitación al director, a la actriz y al tiburón. El cual tuvo una muerte muy chingona. Así que califico esta película con 5 estrellas. Tú que ya viste la película, dime en los comentarios que te pareció. ¿Cuál fue tu parte favorita, la que más te dio miedo, o la que más te mantuvo en suspenso? Gracias por ver este vídeo, si te gustó dale manita arriba y si no es molestia, compártelo con tus amigos y amigas. XD gracias por verlo y nos vemos muy pronto.